Cuatro espadas me apuntan al pecho Confiar demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sientes a la muerte Una espada es que ya no me quiere Una segunda en mirarte perdida Si en falta las tiene en tus ojos Y sin ver que me quitan la vida Si el destino me apuntan hasta a mí Tal vez vuelvo el castigo a Dios Cuatro espadas que hoy te hacen sentir Pues tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puede